¡Vámonos en vivo! ¡En la noche de la casona! ¡Vámonos más! Está mi piano salve ¡A que no! ¿A que no te atreves a salir conmigo una noche de esa? ¿A que tienes miedo de volver a verme? Es sentirme ser casado Porque aún me llevas en tu pensamiento No me has olvidado Y sé que mirarme te das mi cuenta De que has fracasado ¿A que no te besas con aquella fiebre que yo te besaba? ¿A que no te entregas de la misma forma que yo me entregaba? ¿A que estás pidiendo? Sé que estás pidiendo una vida falsa ¿Por qué estás pidiendo? ¿Por qué no te has dado lo que yo te daba? ¡Canta, canta, canta Marga y dice! ¡No soy! 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 El ramo de flores El vero en la cara La cola de la raza A mí no te vas a cazar Anillo de ademas La lisa de boda Puse la alcoba tú Y seré César Tu madre te pega Tu hermana te pinta La buena de mí me apelló ¿Dónde que alabar? Y tú lo sonríes Con ti es el llanto Le rezas a un santo y tratas De olvidar y cantar Suena 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 Pero ¿Le vas a engañar? No saben Que miente No saben Que miente Mi amante Serás Suenan Campanas Y al hombre Que te ama Pero le vas A engañar No saben Que mientes Que siempre Tu mente Mi amante Será Mi amante Será Mi amante Será Mi no Será Mi no